De más allá del Kunaviche, de más allá del Sinaruco, de más allá del Métaro, de más lejos que más nunca, de allá vino la trágica Guaricha. ¡Juan Primito! Guarda esto, que es mucho dinero. Me encantó haberlo conocido, don Gabriel... Cerpa, Cerpa. Cerpa. ¿Algareco? Si usted dice que allí hay veinte mil pesos, debo creerlo. Porque si no lo subiera, tendría que creer que usted está loco. Hasta otro día. ¡Gracias! ¿Cómo ha crecido San Fernando, eh? La última vez que lo vi era mucho más pequeño Pero de eso hace tantos años ¿No puede ser tanto? A veces pienso que sí Pero de eso se vestía como un marangre Y un hija igual está un hombre Qué bonita que se ve Que se enamoró de un gusardo Y decir, un abogado que vino de Caracas Ay, que Dios lo amparo y lo bendiga Sí ¿Por aquí? Es de un gato que se llamó a la barquereña Ya por el año de Dios Es mi propiedad desde que me la vendió un difunto De apellido barquero que va a descanso ¿Usted dirá entonces? Estoy diciendo si se toma la molestia de oírme Este gato que ahora se llama el miedo Linda con otro que ahora se llama Altamira Propiedad del doctor Santos Luzardo Magnífico, doctor Magnífico Usted lo sabe todo Pues bien, el doctor Luzardo Que es un caballero y un hombre de bien Descuidó su hacienda Y por cosas de linderos Y líos de señales y posteaduras Yo, sin querer naturalmente Me metí en su tierra Y quiero que esta situación ahora termine Y quiero restituir de acuerdo A esos papeles firmados por el general Pernalete Y el documento original de la barquereña La propiedad del doctor Luzardo Tal y como estaba ¿Está claro? Clarísimo, señora Solamente que llevar los registros Y presentar los documentos Y me gustaría que lo hiciera esta misma tarde A cualquier precio Se ven muchas cosas raras en este mundo El documento original Pernalete No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No No